La educación es un derecho universal y como padre de familia tienes la obligación de que tus hijos vayan a la escuela. Si decidiste enviar a tus hijos a una escuela particular, estas son las obligaciones que tienen las escuelas al cobrarte por sus servicios. Primero, deben informarte si cuentan o no con la autorización previa y expresa del Estado para ofrecer estos servicios. En las escuelas de nivel medio y superior puedes pedir que te indiquen si tienen el reconocimiento de validez oficial de estudios. Aunque no es obligatorio para el plantel, es clave para decidirte por una escuela o por otra. Antes de hacer el primer pago, infórmate sobre los cambios en las cuotas de inscripción, colegiatura, cobros por exámenes extraordinarios, así como del calendario de pagos, descuentos por repósitos anticipados o recargos por pago extemporáneo. Esta información te la tienen que dar por lo menos 60 días antes de las inscripciones. Tienes la libertad de comprar los útiles, uniforme, libros y cualquier material con el proveedor que prefieras. La escuela no puede ni debe obligarte a comprar en algún lugar determinado. Uniformes nuevos. Los modelos de uniformes del colegio deben tener una vigencia de por lo menos 5 años. Y solo pueden exigirte que estén en buen estado y en el caso de los libros, que sean las versiones actualizadas. Si te atrasaste con los pagos, la escuela podrá suspender el servicio educativo cuando no esté cubierta la colegiatura hasta por 3 meses, pero deben de avisarte con 2 semanas de anticipación. Por ningún motivo la escuela debe tomar represalias contra los estudiantes. No pueden exhibir el nombre de aquellos que deban la colegiatura. Y no podrán retener documentos como garantía ni tener lista negra de alumnos morosos. Porque la educación de tus hijos es su futuro. Y si no cumplen tus derechos como consumidor, presenta tu queja ante Profeco. Y si conoces una escuela particular con prácticas abusivas, haz tu denuncia al teléfono del consumidor o a través de las redes sociales. Profeco está de tu lado. Profeco 2016 Profeco 2016